Bienvenidos a Naginata Reviews. Hoy tenemos de nuevo la sección de libros. Ya habíamos hablado de libros en un vídeo anterior, que os dejo por aquí arriba, que era sobre libros de la editorial Quaterni. En este caso os traigo las Orquídeas Rojas de Sangay de Juliet Morillot. Os voy a leer un pequeño extracto de la parte trasera del libro, que dice tal como había aprendido en los templos, concentrar mi atención en el ruido del agua. Se está describiendo una violación. Una violación a una mujer, en este caso se va a llamar Sangmi, que era una adolescente en la época, que la secuestraron de su casa, mientras paseaba y iba camino a su casa, volviendo de la escuela. Era una mujer coreana. Juliet Morillot, que es la autora, es una periodista escritora e historiadora que le apasiona todo lo que sea la cultura y la historia coreana. Tiene libros dedicados a ellos y este libro surgió a través de una entrevista casual que le hizo a una mujer de confort en el año 1995. En el año 2001 se transformó en lo que tenemos aquí, que es este libro. 414 hojas que sumen en una profunda tristeza, depresión, rabia e incontinencia verbal de insultos hacia los japoneses o hacia aquella parte de la sociedad japonesa que apoyó esta barbaridad que es las mujeres de confort. Pero para situarnos, las mujeres de confort es toda aquella mujer que los japoneses encontraron en sus países conquistados y las obligaron a prostituirse. Las secuestraban, las violaban, les apuntaban con pistolas o las mataban si no las satisfacían. Muchas de ellas, a día de hoy, ya no quedan muchas de ellas y la menor tiene ya 88 años. Y es una pelea constante de lo que son los coreanos contra los japoneses a raíz de que se les pidan unas disculpas. Esas disculpas realmente ya se han hecho. Se hicieron en el año 2015, pero no convencieron a las víctimas y, a día de hoy, siguen todavía en pleitos. De hecho, se disculpó el ministro de Asuntos Exteriores japonés junto con el coreano, pero no hubo manera de llegar a un acuerdo a pesar de una compensación económica bastante elevada. Pero bueno, ¿a quién os diréis? Pero es que ¿cómo van a poder compensar con dinero algo que se sufrió en las carnes y que mucha de esa gente lo sigue recordando? Y muchas de esas mujeres a lo mejor tuvieron niños a raíz de esas violaciones, ¿no? O esas atrocidades que cometieron los japoneses. Hay que decir que muchas de esas mujeres de confort no eran solamente coreanas. Eran vietnamitas, filipinas, taiwanesas, etc. En todo país que estuvo Japón hubo mujeres de confort. Muchas de esas mujeres de confort también hay que decir que fueron japonesas que fueron voluntariamente. Hay una película de Yasuzu, Masumura, que nos habla sobre una enfermera que se va al frente y, estando en el frente, acaba haciendo prostitución directamente. La película se llama Red Angel, es conseguible a día de hoy y tuvo bastante éxito. Os la recomiendo, es en blanco y negro y es una auténtica barbaridad. De cómo está bien rodada y la denuncia que hace de las atrocidades que hacía también el ejército nipón en la época. El libro tiene 414 hojas y os puedo comentar que se divide en cinco partes. Aquí se les va a llamar épocas y aquí vais a ver. Os las muestro, os las acerco, no sé si se ven bien, ahí están. Y se dividen en épocas, que primero es el rapto, la pesadilla, la tregua, el fuego y finalmente el crepúsculo. Tenemos también un epílogo, una nota de la autora, un glosario y una cronología. La cronología, porque es interesante que lo tengáis en cuenta, que es esta de aquí, es de cómo Corea llegó a ser un protectorado y cómo se fue avanzando hasta el año 53, que es cuando Corea se divide en dos por la guerra que hubo entre Corea del Norte y Corea del Sur. Japón, para que nos entendamos, y así entendáis también la cronología que hay aquí en el libro, empezó su periplo expansionista después de la Primera Guerra Sino-Japonesa. Esa Primera Guerra Sino-Japonesa ya le dio mucho poder sobre la península coreana y después de ello, en el Tratado de Ulsa en 1905, a través de haber ganado la guerra contra el Imperio Zarista, es decir, sobre los rusos, se confirmó ya que Japón tenía el control de todos los puertos comerciales, es decir, del comercio coreano, y de sus relaciones diplomáticas. Luego ya en 1910 se lo anexionaron y fue ya un protectorado desde el año 1910 hasta el año 1945, que es en el que Japón se rinde ante los norteamericanos por las bombas de Hiroshima y de Nagasaki, entre otros acontecimientos. A través de ello, esa cronología, podéis ver cómo Japón pasó a ser de un estado feudal hasta ser luego ya no un estado feudal, sino un país avanzado a través de la restauración Meiji y de sus políticas consecuentes. Lo que sucede es que los japoneses, mucha parte del ejército nipón, sobre todo de las clases bajas, al principio no querían ninguna guerra, intentaron una sublevación, que hay una película, que os voy a dejar aquí abajo, que era sobre, que se llamaba algo sobre el invierno, perdonad que a veces me falle la memoria, que os voy a dejar ahí abajo el libro, la película, y la verdad, es el incidente de invierno, perdón, y la verdad es que vale muchísimo la pena de visionar, también es conseguible en la red. Y aunque no triunfó, fue un intento de evitar las consecuencias posteriores, que fue la segunda guerra sino japonesa, que hizo de China un polvorín y un campo de batalla para los japoneses, que querían todavía más su expansión. De hecho, los chinos sufrieron también otras aberraciones, como por ejemplo las de Manchuria, o las de Manchukó, que se les llamaba, o también las aberraciones, por ejemplo, de la batalla de Nanking, que fue una auténtica atrocidad lo que se llegó a cometer allí. Las Orquillas Rojas de Shanghái cuentan la historia de Kim Sanmi, y todo su periplo, que aquí vais a ver un mapa, este mapa lo tenemos aquí, y todo lo que es la línea negra y los puntos que veis es por donde ella estuvo pasando por ser una mujer de confort y por donde la fue llevando el ejército nipón. Para que os podáis imaginar a toda clase de vejaciones que estuvo sometida y por las cuales tuvo que sufrir todo tipo de escarnios. La verdad es que es un libro que te entristece, te pone mal, que te deja un cuerpo malo, pero que es necesario a día de hoy para que podamos entender por qué chinos, coreanos y otras naciones todavía no le perdonan a los japoneses todo lo que les hicieron. Ya no solamente a las mujeres de confort, sino a toda la población. Japón es un país que adoro, pero cosas como estas son denunciables. Igual que denuncio a Japón por estas atrocidades, también denuncio a cualquier otro país que las cometa. Y a día de hoy, todas las guerras que salen perdiendo siempre es la población civil, pero también las mujeres, sobre todo los niños, incluso los ancianos. Si no, que le pregunten a los sirios o a los libios, por decir un ejemplo. Todo tipo de guerra solamente trae consecuencias nefastas para la población. Y la verdad, no son platos bonitos de tragar. La verdad es que es un libro potente, fuerte, que lo tradujo en su momento Esther Andrés para El Círculo de Lectores. El que no lo sepa, El Círculo de Lectores era una compañía que tenía una revista. Esa revista llevaba una serie de libros con sus novedades. Esas novedades estaban en unos precios decentes. Aquí en España estaba desde los años 50-60 cuando empezó. A día de hoy la compró la Editorial Planeta y la Editorial Planeta hace poco decidió cerrarlo. Era una buena opción para comprar libros, pero a día de hoy la gente ya compra más por Internet, etc. Pero hubiera sido bueno que hubieran continuado porque tenían siempre muy buenos libros y novedades que a lo mejor si no fuera por ellos no las encontrabas en ningún otro lugar. Yo este libro lo conseguí de El Círculo de Lectores. Aquí lo veis, que está aquí. A día de hoy lo podéis conseguir a través de Iber Libro, que tiene unos buenos precios. Y como es un libro conocido, pues también aparte de Iber Libro lo podéis encontrar, por ejemplo, a lo mejor en Amazon o lo podéis encontrar también en la Casa del Libro, etc. No va a costar mucho. Yo en su momento me costó, no sé si fueron 10-20 euros. No recuerdo exactamente. A lo mejor tenemos suerte y aquí en algún apartado lo tenemos aquí puesto. No sé, esperad un momentito a ver si por un casual está puesto. No, no está puesto el precio. Pero bueno. La verdad es que es una buena lectura. Una lectura para aprender de historia. Perdón que haya mirado hacia abajo, estaba colocando bien el libro. Es una gran lectura que va a interesar a todos aquellos que quieran profundizar más en lo que son las mujeres de confort. Es decir, la prostitución forzada por parte del ejército imperial japonés. Y va a sorprender a mucha gente que piense que en la parte asiática durante la Segunda Guerra Mundial no hubieron atrocidades. Claro que las hubieron y muchas. Que les pregunten a los chinos, por ejemplo, con los experimentos que se dieron en el norte de su país. Que les pregunten a otro tipo, a los prisioneros que estuvieron en sus campos de trabajo o del ejército. Ahí tenéis en la famosa película sobre el puente, sobre el río Kuai. Por decir de alguna manera. Y otras tantas. Pero vamos, que todos los países han hecho atrocidades. Pero la de los japoneses en este caso, junto con la de los nazis y junto con otros muchos países que consideramos avanzados y civilizados, pues también las han hecho. Pero cebarse sobre la población más débil en una guerra. Que aunque no, aunque hubieron mujeres guerreras y todo esto. Y en muchos lados se dieron que fueron muy valientes. Pues son siempre consideradas la parte débil que son las mujeres, los niños y los ancianos. La verdad es que es algo que no se tendría que volver nunca más a repetir. La historia está para comprenderla, entenderla y en sus casos más adyectos y censurables a no repetirla. Pero el hombre siempre es la persona que siempre tropieza dos veces o más sobre la misma piedra. Nada más. Si queréis más información sobre el libro o cualquier otra cosa o lo habéis leído, pues me lo podéis dejar ahí en vuestros comentarios. Me lo podéis decir ahí en comentarios. Este libro le va a interesar a toda gente que le interese la historia. Sobre todo de la Segunda Guerra Mundial y cómo Japón llegó a hacer lo que hizo. Y cómo se ha dueño de un país como era Corea. O de Joseon en su momento. Y también le va a interesar a toda aquella persona que esté en contra de las guerras. Y que no quiera volver nunca más a vivir algo como lo que fue las mujeres de confort. Nada más. Espero que os interese. Que le tengáis aprecio. Que vale muchísimo la pena de leer. Es duro, pero vais a aprender mucho. Y os va a dejar muy marcados. Espero que os sirva para comprender que las guerras no se han de repetir. Y que nunca más hay que violentar a una mujer. Ni por un ejército, ni por un soldado, ni por nadie. Nada más. Espero que os interese. Que me dejéis un buen like. Comentarios. Los que queráis. Y nada más. Me seguís aquí en mis redes sociales. Que están para hablar de lo que queráis. De libros, cine, animación, manga, dramas, entrevistas, etc. También está por ahí otros temas. Por aquí abajo va a ser mi correo electrónico. Por si queréis profundizar más en este libro. Y en todo lo que ello conlleva. Y en todas las reviews que voy subiendo. Ya sean de libros o de cine, dramas, animación, manga, entrevistas, etc. También podéis darle al botón de suscripción. Si os interesan mis videos. Y también le podéis dar finalmente a la campanita. Por si queréis que Youtube os siga avisando de... Eh, imagina, te has subido un nuevo video. Y te ha verlo. Espero que os interese. Que le pongáis atención a sus palabras. Porque aparte de que lleven un poco de ficción. Obviamente porque el nombre real no es Sangmi. Si no, tenía otro nombre. Pero no se nombra. Pues espero que comprendáis lo duro que son las guerras. Y las víctimas suelen ser siempre las más débiles. Están siempre sufriendo por culpa de gente desalmada. Da igual que en Japón tengan un templo dedicado a criminales de guerra. Que a día de hoy, pues bueno. Unos lo aprecian, otros no lo aprecian. Y otros ya lo empiezan a denunciar. Y que no se me enfaden los japoneses. Pero es lo que la gente dice de ellos fuera. Sobre todo coreanos y chinos. Pero eso es algo que seguramente no tenga arreglo. Como os he dicho, se intentó arreglar en su momento. Pero las compensaciones económicas. Y a pesar de que chinos y coreanos, japoneses y coreanos se pusieron de acuerdo. Y firmaron un acuerdo con el primer ministro de exteriores japonés y el coreano. No convenció a las víctimas. ¿Cómo vas a convencer a las víctimas de pasar página a algo tan atroz como es la prostitución forzada? Que no deja de ser eso lo que es las mujeres de confort. Pues nada más. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en un próximo vídeo. Y cuidaros mucho. Muchísimas gracias.